A ver, terapias energéticas, entonces ya vimos la creencia, todavía es más choro decir séptima dimensión, octava dimensión, es de la novena dimensión, como si fuera un premio, ellos no entienden ni más de nuestra realidad, un extraterrestre no entiende nada de tu cuerpo, un ángel y un arcángel menos, porque ni siquiera tiene cuerpo físico, entonces que te queda, tu energía, entonces cuando tú estás con la persona de enfrente, por eso les digo, neta no vayan con cualquier idiota, sientan su energía, porque si no la sienten pueden pasar un muy mal momento, si de por sí te andan coqueteando, imagínate y vas con alguien que dé terapias, que en conciencia los contacte, y es más usual de lo que te imaginas, ¿por qué? Porque por más que yo le hable, yo he dicho que soy siriano, que vengo de Sirio, entonces ustedes vienen de algún lado, por más que yo le hable a los sirianos y le diga, vamos a ayudar a la señora de la esquina porque le duele la rodilla, ¿tú crees que van a ser los sirianos? Casi, 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 ¿y qué es el dolor? El rodilla No, sí, ¿y qué es el dolor? Y explícame, entonces por más que les intentes explicar, a ver, se trata de unas células que están deterioradas, que queremos que agarren su paso, que estén como la otra rodilla, pues que la ponga como la otra rodilla, esa es su conducta, entonces cuando oigo todas estas barbaridades, tengo bastante para mofarme de ellos, bastante, Entonces, ¿qué problema hay con las terapias energéticas? Que creemos que solo somos canales, ¿verdad? Y yo lo vi en el reiki, porque soy master reiki, fue y les aventé mi pinche diploma, ya lo he dicho mil veces Cuando llega un reikista, ¿y qué hace? Yo me conecto a la fuente, la fuente del primer idiota que va pasando enfrente de ti No, es broma, neta, es en serio Y si el primer idiota que pasó fue un demonio, tú no sabes diferenciar la energía, porque según tú, ya te conectaste a la fuente Lo he oído hasta el cansancio, ¿eh? Nunca han ido con una persona que es medium Miren Entra, saluda a todos y se va al cuartito Al cuartito Y ahí en el cuarto empieza Y entra alguien de mucha confianza, ¿verdad? Así Se tarda media hora haciendo quién sabe qué cosa Y entras y te empiezas a hablar con los ojos cerrados Yo sí lo he experimentado, ¿eh? O sea, yo he ido con locos de esos ¿Por qué tiene que entrar en trance? Porque la cosa que contacta no es tan de luz Entonces, esa cosa para acercarse es poco a poco Poco a poco Hasta que esa persona se acostumbra, ¿a qué? A sentirse mal Y es una preparación como de media hora Y según estas personas, también te dan terapias energéticas En este caso, ¿no? El access está de moda ¿Qué hace el access? Entonces, mi reina, te voy a agarrar de Voy a reprogramar las células de esta chiquita preciosa Para que no le dola la uña ¿Sabes por qué se llama el misterio de la reencarnación? No porque tú encarnes o cualquiera encarne Porque cuando tú te sales de tu cuerpo Que lo haces todas las noches cuando sueñas Nada se puede meter a tu cuerpo Porque esas células La única frecuencia que aceptan es la de tu aura Por eso se le llama el misterio de la reencarnación Imagínate el de access Que te va a reprogramar todas las células Ni siquiera lo pela Estructuras, ¿verdad? Y ahí viene lo más fuerte Entonces, ¿qué chingados pasa? Porque de verdad sí pasa algo Sí pasa algo bonito, por regla general, ¿no? Bueno, con Pachita no Pero sí pasa algo La energía de la persona de enfrente Entra una sinergia entre los dos Y en ocasiones Las células de ese cuerpo Recuerdan la frecuencia que tienen que tener Y aquí no sabes ni siquiera si va a pasar eso Imagínate todo el choro de las terapias Y si voy a canalizar ¿Y qué crees que hago yo? Ni cuenta te das cuando canalizo Aquí viene gente que no viene a oírme Viene a ver y a divertirse Ya lo sé Porque al momento que yo canalizo Me salen rayitos de colores Que la gente lo ve Colores Eso es una canalización Y tú ni cuenta Por lo tanto Un hombre o una mujer que canalice No hay ninguna diferencia Al conocimiento que tenga Porque lo de allá no tiene nada que ver aquí Y lo de aquí no tiene nada que ver allá Porque simplemente es otra velocidad Otro peso de la atmósfera Otra gravedad Por lo tanto El aura allá se comporta de una manera distinta Y el cuerpo en tercera dimensión Se comporta como en una tercera dimensión Entonces ahí derrumbe Que nosotros por nuestro buen corazón Queremos acercarnos a cualquier pinche terapia Que nosotros creemos que nos va a ayudar Háganlo Pero lo único que les va a ayudar Es la persona que la da No lo que dice y profesa Porque es la energía de la persona Entonces ¿Por qué tengo que explicar las terapias energéticas? Porque finalmente Todo es una terapia Una plática es una terapia Yo sé hacerla O sea yo sé ponerme así con las manos Pero ¿sabes cuánto me tardaría con cada persona? ¿Por qué crees que hago pláticas? Porque son mucho más rápidas Más efectivas Mucho Pero Te estoy hablando Como 25 veces la velocidad Y en 30 segundos Ya quedaste Nada más que no tengo que Todo el cachondeo que hace la terapia energética Para que tú te sientas bonito Y quieras regresar Ni cuenta te das Y esto se los he dicho a varios Y si les digo A ver güey Por mi cobra Pero no engañes O sea Si tú quieres maquillar muy bien la terapia Pues güey Ponles links Musiquita Que entren Que se acuesten Pero Pues no No inventes O sea no digas Te voy a sanar Ni siquiera sabes No lo entiendes No tenemos la habilidad de ver Cómo se puede sanar a alguien Y los chamanes son maravillosos Que te venden eso Todos se creen ya más preparados Que un médico Es imposible Entonces la espiritualidad Te quita tu paz En cuánto tiempo crees Primero En cuánto te quita tu paz Una religión Promedio De ocho meses A un año Dos meses Ya que te creíste Todo el choro ¿Sabes en cuánto tiempo Te quita la espiritualidad Tu paz Dos semanas En dos semanas Que acabó el curso Y la plática Ya te quitó tu paz Entonces son las preguntas Que me hacen todos Impresionante ¿Verdad? Bueno Con la espiritualidad Vienen las terapias energéticas Porque salieron más Como una opción de negocio Que más como una opción De servicio Porque el servicio No es poder la terapia Es nada más escuchar Entonces ok Entiendo que Pues hay que comer Cobre No pasa nada Pero no engañen a la gente Y lo primero que te engañan Es que tú necesitas una terapia ¿Estamos? Está duro ¿Por qué? Como me dijo una española Alejandro Pero tú no se avientas A una libertad grosera E insultante Digo sí Porque así es el cosmos La luz nunca te condiciona a nada Ni a un saludo Menos una terapia Ok Y ningún terapeuta Es la última chale al azteca ¿Verdad? Los hombres Y la gente que vive en la calle ¿Quién los sana? Pues solitos Entonces pues Si está el ángel de cada persona ¿En qué momento Nosotros vamos a ser más importantes Que el ángel de cada persona? Imposible Aunque queramos Entonces Pues sí Hay mucha charlatanería En las terapias Hay mucha gente De muy buen corazón Los reconozco Y conozco a mucha gente Que da terapias Hasta me andan preguntando Y vienen aquí a verme No tienes idea De aquí a venir como dos Que dan aquí Y los conozco Desde hace mucho tiempo Y entran a las pláticas Y dan terapias Y me dicen No Alejandro Es que Pues tú nos haces pensar Pero Mira finalmente Falta Terapeutas con conciencia Da terapias Por el amor de Dios Ven terapias Pero ya entendimos ¿Qué es? ¿Y con qué viene el engaño? Subir tu vibración O sea que si te enojas Bajas tu vibración Si te enojas con tu pareja Bajas tu vibración Si sales Y un bésil se te cierra Y le mienes la madre Aunque no le mienes la madre Pero te vas furioso Todo el camino Bajas tu vibración Entonces los oscuros Te agarran como títere ¿Verdad? ¿No dice eso la espiritualidad? ¿Y qué pasa si yo le digo eso a ella? Y se lo cree ¿A qué le arriesgo? Va a aceptar el contacto con estos Mira Y no se va a dar cuenta ¿Qué es lo que le pasó? Ahí está el pequeñote problema Entonces cuando Alejandro González Ya se consiente Y ya no me quedo callado Por mi edad Ya siento que los chavos rucos De 53 años Tenemos todo el derecho De mentar madres Y decir la verdad Imagínate mi jeta A ver Tú tienes canalización Con los ángeles ¿Verdad? Sí ¿Segura? Sí ¿Por qué? Pues porque no Yo la estoy viendo Sí Y tú le estás diciendo A la persona Que te viene a ver Que cuando se enoja Se en tristeza Se deprima Que son sentimientos humanos No es otra cosa Más que sentimientos humanos La manejan como títere Eso le dijo ¿Eh? Sí Entonces no tiene libre albedrío Mensa Entonces yo les caigo mal Pero hasta ahí Los tres pautos Les caigo mal ¿Pero qué pasa con alguien Que está viendo seres oscuros Y no sabe que está viendo Seres oscuros Y que tiene la creencia Que baja su vibración? Mira Los oscuros te ven Y dicen Tierra fértil Tremendo O sea De algo muy inocente Pues la verdad Es que no pasa mucho Te podré decir Que de 50 personas Son dos o tres Pero para mí Es un número alto Son violentadas Por razas oscuras Y todo empezó así Es que yo bajaba Mi vibración Es que me separé Es que fui abusada Sexualmente de chica Es que tuve abortos Entonces en la madre Y yo Puta madre Todo lo que tengo Que meterme Porque llegan por ahí Todas las noches Entonces para convencerla Del poder De sus palabras Hay que hacerle Un coco guarse Todo lo que le enseñó La espiritualidad Porque no Sirve de nada Imagínate Lo que yo te estoy diciendo Entonces imagínate La cara de los investigadores OVNIs Cuando yo les decía El ser contactado No sirve de nada De nada No somos escogidos Ni grandes maestros Hacemos pipí Popó Nos envejecemos Y enfermamos Si Imagínate La cara de ellos Entonces en Los Ángeles Me dijeron Una entrevista Que me hicieron Alejandro Has derrumbado No voy a dar nombres Todo lo que vienen A decir aquí Cuando tú diciendo Que el ser humano Es lo más importante Pues si Pues es nuestro planeta ¿No? Y es que van a entender Es nuestro planeta Entonces Si tú te crees Que tu vibración Está baja Tú me lo preguntaste ¿Va? Pues ya bailó Berta No Más bien Mi comentario Es cómo subirla Y mantenerla ¿Quién te dijo Que está baja? De alguna manera Tienes un nivel No ¿Quién te dijo? La energía Se mueve en una banda No Tu energía celular Sí Más no La de tu aura La de tu aura Se sabe por física cuántica Y por la cámara Kirlan Que está siempre igual No tiene variación Y por eso Pongo estos ejemplos Conozco gente Que ha sido tan abducida Que ya su genoma humano Ya no es genoma humano Científicamente comprobado Y su aura Está intocable Primer creencia No confundas Los sentimientos humanos Tu sentir De este planeta De tus vivencias Con tu baja energía Porque entonces Los oscuros dicen Este güey No sabe ni lo que dice Ni qué es Sorpresa Tengo la posibilidad De sacar ventaja Dicho por ellos Así me lo han dicho Entonces No tiene nada Con tu aura Tu aura Ni sube Ni baja Siempre está igual Sorpresa ¿Verdad? En la madre Bueno es que Yo soy terapeuta Sí Doy dos tipos de terapias Adelante Y Este Antes era reiquista Y ya Obviamente no vivo de eso No importa Soy pensionado Y todo lo demás Pero Lo hago con una buena intención Y me gusta Y siento Está bien ¿Pero qué crees? No sirve para No es X Es X que lo des Con una buena intención O una mala intención Te voy a explicar ¿Por qué? Mira Que lo tiene que ver él ¿Cómo te llamas? Javier Aquí está Javier Y aquí está el usuario ¿No? Ahí se le dicen usuarios ¿No? Las personas que te van a ver Ahora le pusieron consultante Yo me quedé en usuario Y dije bueno Desde que te van a ver Aunque no le pongas Ninguna intención Aunque sea un chef político Que va a verte Y que odias Este no falla El de la junta de vecinos Que odias Porque tiene sentimientos ¿Verdad? Desde que estás platicando Ya están teniendo Un intercambio de energía A todos los chakras Todos No puedes hacer No puedes evitarlo Quiere decir Javier Que le des terapia O no le des terapia Le mientes la madre O no le mientes la madre Este intercambio de energía ¿Qué es lo que va a pasar? Él tiene todo el libre albedrío De mandarte al diablo Pero por lo regular Si te van a ver Para una terapia Va accesible Va con la intención Mira la intención De escucharte Pero va accesible A estar manteniendo El intercambio de energía Cosa que un niño no Si un niño Se te para enfrente Y dicen Ani madres Por mucho que le quieras Dar terapia No tienes Un intercambio de energía Por más que lo terapies Entonces la persona De usuario De consultante Te está viendo De frente Quiere decir Que está Accediendo Por naturaleza A tener un intercambio De energía Olvídate Tu intención Porque tu intención Es mental La frecuencia Que tú tienes En tu aura La que no puedes Evitar tenerla Todo lo que eres No lo que estudiaste Ni lo que haces Lo que eres Desde antes de nacer aquí Haz de cuenta Que el aura De esta persona Se está acordando Por así decirlo Pero se está acordando Porque está tu ángel Y está el ángel de él Entonces se forma Una pincha sinergia Entre cuatro seres No quiere decir Que tú le estás enseñando Que este le está enseñando Que este le está enseñando Como se hace Una sinergia Así Bien bonita Que parece un licuado Lo que sucede Es que este Es un ser individual Este es un ser individual Este es un ser individual Y este también Pero algo debió Haber sentido bonito Eso es lo que haces Por eso les digo A las personas Que dan terapia Den la que quieran Por el amor de Dios Si dieron Si hicieron click Conmigo Estos ustedes No son muy diferentes A mí Den terapias Urge a la gente Que les den el espacio Porque cuánta gente Lastimada Conozco de terapias Porque son falsos maestros O gente que no tiene Conciencia O peor Que es un contactado De oscuridad En conciencia Tú no eres uno de esos Mira no me importa Que des la terapia De las corcholatas Dalo No me interesa Que vivas de eso No está Es más Eso es una estupidez De la espiritualidad Al grado Que yo llegue a escuchar Tienes que cobrar Porque tiene que haber Un intercambio No si Lo hay Cuantos no han oído No existe Aunque le cobres Aunque no le cobres Entra a ser una sinergia Que le vale madre Es el universo O sea Oye Entonces la gente Es bien manchada No es que hay que cerrar El ciclo Y yo todavía les digo A ver O que quieres ver Esa pendejada Me debe las gracias Dame las gracias Porque todo esto Yo lo pregunté Allá arriba O sea Lo triste es que Ningún humano me lo explicó Podrás estar o no De acuerdo Lo entiendo Pero que haya sido Algo que no era humano Que me haya explicado Algo tan sencillo Dije Estamos mal Como humanidad Entonces Por favor Dale el espacio A la gente Es que Porque los terapéutas Me dicen Ya no lo voy a atender ¿Por qué? Pues porque no quiere arreglarse Pues ya sé güey Nada más viene a sentir bonito No viene a que le arregles la vida Ábrele el espacio Porque luego se ponen No porque si no va contigo A ir con otro idiota Porque lo único que le interesa Es sentir bonito Porque al psicólogo Toman con una Pero la gente Que no quiere arreglar su vida Va a que la cachondez espiritualmente No le interesa arreglar nada Dale espacio Y despreocúpate que No vivo de esto Lo hago con toda la intención Güey ¿Son pareja? Ok Imagínate que vienes con tu pareja Pero trabajamos Imagínate que vienes con tu pareja Y te agarraste del chongo Y en ese momento Tienes que dar terapia A mí no me convence nadie Que tus sentimientos Están furiosos Por mucho que canalices Entonces estás canalizando Y acordándose Es encabronado Neta Furioso ¿No? No, no Inevitablemente Aparte si es una Una de esas discusiones Que te sacan de quicio Y tú No pudiste faltar A la terapia Eso te va Ya lo vas entendiendo ¿Va? Cuando llegas Por mucho que te guste Que canalices Que contactes Que uy, uy, uy Mira tu parte mental Está que no la calienta Ni el sol ¿Sale? Y tú puedes fingir Que vas con toda la intención Cuando no es cierto Vas por responsable Entonces tu pinche intención Vale madres Ahí está un ejemplo Como si tú estás muy feliz Y enamorado del mundo Es que ahora toda la vida Es color de rosa No manches Neta Hoy me enamoro Hasta de los peceros No, 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 no Yo me freno Para que se frenen Y los abandero ¿No? Aunque traigas Toda la mejor intención A la enfrente Le vale madres Solo es una sinergia energética Muy importante ¿Quién es la que oía? ¿Cómo se siente ahorita la plática? Muy distinta, ¿no? Porque entramos en esta sinergia Que te estoy explicando Yo todavía lo digo por jodón Denme 10 minutos Dame 10 minutos Se siente diferente Porque al momento que yo jalo su atención Aparte de que entramos en esta sinergia Mira quién están Casi como muy sueltos Entonces es un pinche licuado de colores Yo soy psicóloga también No doy terapia Porque yo no No Creo que no me gusta la sinergia con nadie Pero ¿No? Sí, es cierto Lo sabemos Sí, sí, es cierto Pero ¿qué pasa? A mí me pasa que estás platicando Dicen Bueno, es demasiada Es demasiada No sé si negatividad o frustración Está yo de igual A ver, ahorita está bonito La sinergia Eso está padre Aquí Sí, pero cuando estás en terapia Con una persona Que está llorando Porque el marido La golpea O la deja O lo que sea Es demasiado Yo no puedo Digo, ¿sabes qué? Hace que aprender a saber tu límite A los hombres es más fácil Porque pensamos menos Somos medio tontos Pero pensamos menos Eso nos ayuda La mujer La sinergia Aunque esté Llore, llore Y tú no quieras A ver Sí Sí Es más Con la sensibilidad Que tú tienes Aunque no te diga nada Tú ya sabes Qué tiene ahí adentro Aunque no quieras Por esta sinergia energética Por eso no te gusta Y dijiste algo bien inteligente Si no sirves Para eso no sirves Y no se acabó tu evolución Ni tu misión Ni ni madres ¿Ok? Es la sinergia energética Y entonces Perdón La inquietud que tengo Es que En esa Sinergia O en esa sinergia energética ¿Puede uno absorber Esas cosas negativas? Espérate Ahí te va Todo está más hermoso Nadie tiene libre albedrío De afectar tu libre albedrío A favor o en contra Lo que sí sucede Es que traes esa sinergia energética La que ella siente ¿Y qué crees que hace tu cerebro? Te despierta un sentimiento Porque es parte de su función Inteligente Para que tú reconozcas Cómo está la persona de enfrente Y no te quede una duda Cómo está O sea Te prende una alarma Que ni siquiera es un sentimiento tuyo Y tampoco es un sentimiento de esa persona Acabas la terapia Se va todo feliz Lloró Se desahogó Y dijo Salgo feliz Tú no sabes ni qué le hiciste Se va a poca madre Y tú te das la vuelta Puta Ya me cargué Toda la tristeza De esta persona Estoy hasta vomitando Ahí voy Ahí voy Ajá Porque el cerebro No Porque el cerebro Nada más te prende el sentimiento Pero no te lo apaga O sea Su función Como es lógica Te prende la alarma Para que tú reconozcas Al cerebro No le puedes decir Ya Rottweiler Ya Ya entendí Ya a ver Ya Perrito Ya vi que me llegó Un extraño ¿No? No Porque el cerebro No maneja emociones Solo te la despertó Él no sabe apagarla ¿Cómo la vas a apagar? Cuando se va La malvibrada Que porque viene de O sea Esos problemas de pareja Son bien fuertes ¿Eh? Y más cuando hay violencia Dices Guácala Primero reconoces No dudas Nada En reconocer Lo que sentiste Nada Entre más te pelees A sentir Y a reconocer Lo que sentiste Güey Pueden pasar dos días Y tú te vas a seguir Sintiendo igual ¿Eh? Y no te puedes cargar Nada de ella Es psicológico Es el problema Con los contactados oscuros Cuando No Quita la protección Cuando acabas Te imaginas No mames No Ojalá fuera cierto Tengo que romper La estructura Porque si no No me creen ¿Ok? No, no O sea No es una creencia Sino es que Está uno envuelto Entre La plática A ver Acuérdate Reiki Muy Corto Le regreso su energía Tomo la mía de vuelta Me voy así Y hasta aquí Ya me volteo Claro que sé En lo que estás metido Con la excusa que sea ¿Ok? Ahí te va Ahí te va el tip Una vez que acabas De dar la terapia Te imaginas Un sentimiento bonito Ojo Tiene que ser Neta bonito No te vayas A acordar De tu pareja Porque todos amamos O odiamos A la pareja Se los advierto ¿Eh? Allá hay un problema Psicológico De los humanos Pero ¿Qué tal Tu primer regalo De navidad? Cuando tú tuviste Alguna vivencia Así de niño En chinga Se te apaga Ese sentimiento Porque no es real Porque sabes Cómo he oído A esa madre De que Es que yo me cargo De todos Yo me lo llevo Y veo a la gente Bien desesperada Voy con las preguntas Vaya Se los juro Que van a ustedes La gente se desespera Los terapeutas Es que no sé Qué hacer Y cuando son mujeres Peor ¿Eh? Es que ¿Por qué? Porque me lo llevo A mi casa Y ya me acuerdo Me estoy acordando Del cabrón ese Todo lo que le hizo No es broma Oye me duele aquí Y me duele acá Que a él le dolía Y me dio tos Primero mételo Primero a lo lógico Si no lo metes A lo lógico No lo va a entender Nada En tu cuerpo Nunca ¿Y cómo lo vamos A meter a lo lógico? Primero te derrumbé La estructura Ahora te pongo Un ejemplo Que la mente No me puede decir Ni debatir nada La mente Vamos a crear Aquí el mejor sentimiento Que tú quieras ¿Ya? Aquí En una bolita Te la puedes imaginar Es como una terapia ¿No? Y le vamos a decir A todos estos Que nos ayuden Y manden Nada más Mándenlo bonito chicos No mandenlo sucio ¿Estamos? ¿Ya te puedes imaginar Lo más hermoso de aquí? Esto es caro gris No, no Pero ¿A poco no está precioso? ¿Quién se va a aventar? A ver Tú esto está hermoso O algún valiente ¿Quién se va a aventar? A aventar a qué A ver Échamelo No, pero De eso pides Tu limosna Le vamos a meter Esto en el aura De ella Ya lo sé Pero con permiso De ella Nos vas a dar Tu permiso Y meter esto Tan hermoso ¿Verdad? ¿Tú crees que Fíjate ¿Tú crees que Se lo puedo meter A su aura? No Si ya le dio permiso Sí No Es que esos veteranos Ya han venido A las pláticas Mira No se lo puedo meter Nunca No tengo el libre albedrío De afectar Su libre albedrío A favor Ni en contra Imposible Si no todos nosotros Como papás ¿Qué crees que le hacemos A nuestros hijos? Y yo tenía esta información No manches Diario Se voy a salir Con mi novio Me voy a ir a bailar No mames Espérense Sirianos En chinga Todo el ovni La nave nodriza Sirio El sol Marte Lo que se deje Y la avientan Al pinche carro De su novio Es lo que me está diciendo La espiritualidad Eso me está diciendo Yo bajé 50 ángeles Para que se pusieran Al lado de ella Ahí está La primero ¿No? Y sus guías Y el día que yo cuestioné ¿Y quiénes son mis guías? Son tus guías ¿Quiénes son mis guías? Si tú me dices No sé Este Que me gusta un equipo De fútbol Me vas a decir El nombre El equipo que me gusta ¿Quiénes son mis guías? Ahí viene otra creencia Yo bajé 50 ángeles Alrededor de ella Para que la cuiden En la noche Con su libre albedrío No necesita Que nadie la cuide Los ángeles No saben cuidarte Entonces Si no pudimos Meter esto Tan bonito En su aura Ni con su permiso Menos Te puedes cargar Algo de ella Aunque te dé permiso Permítelo Permítelo Y te saco Una foto de tu aura Y las pinches auras Están así como Es mentales Pensar que Por ejemplo Alguien que le está saliendo Espuma Sí Y ahí viene Un problema psicológico Que tal parece Que es de dominio De la espiritualidad Si yo lo analizo así Así es Vamos a jugar Fútbol americano Pero yo le digo A los gordos Que son los linieros Güeyes de dos metros Y que pesan 120 kilos Que me necesitan A mí Para hacer la jugada Y ellos Y ellos se convencen Que me necesitan A mí No gano yo Y ellos se quedan Con la idea ¿Verdad? Haz de cuenta Que eso es lo que Yo estoy dando El resultado ¿Y quiénes crees Que me explicaron Eso otra vez Los de allá arriba ¿Verdad? Entonces Cuando tú das terapia Formas una sinergia energética Que tú crees Que te cargues Algo Es tu creencia Tal cual Que tú crees Que te está doliendo La pierna A ver Si el cerebro Te despertó Un sentimiento Para que tú Te acuerdes Y reconozcas Cómo está la persona De enfrente No te habrá despertado Un sentimiento De dolor de rodilla Para que tú entiendas Que te vaya exactamente El de enfrente Claro Inteligencia pura Entonces Cuádralo Lógicamente Y dile Ya entendí Güey Ya Gracias Un sentimiento bonito Que ayuda mucho A los terapeutas Si tuvieras una alberca Te sales de dar terapia Y te metes a la alberca Sales y no te acuerdas de nada ¿Y sabes por qué? No por el agua Porque al momento Que te vence el clavado Sientes lo que sientas ¿No? Ahí hay un sentimiento Listo Por eso te dicen Báñate Pues te baño O sea como un pendejo Pero la verdad Es que solo estás Ándale Y Es No hombre El baño ¿Qué hace? Te apendejas Te apendejas ¿No? Eso No, no Te apendejas Categórico Te apendejas Y al momento que te apendejas Está bonito ¿No? Está coqueto ¿Se te olvidó eso? Simple psicología Solo ya para cerrar La duda que yo tengo O Vamos a decirlo así Como temor No, no, no Es otra cosa más Ok Como temor es Si yo estoy En este cachondeo energético Y en este licuado energético ¿Qué posibilidad hay que uno de cuarta se introduzca ¿Qué posibilidad hay que uno de cuarta se introduzca? Y cómo Ah Espérate tantito En primera no se puede meter uno de cuarta aquí porque se muere No sería tan idiota de hacer eso Ojalá se metieran Simplemente Te ha coqueteado alguien ahorita ¿Verdad que no? Si hasta estás sintiendo diferente ¿Verdad? Lo que sí se percibe Es que en el cuerpo humano del usuario ¿Este es el usuario? Está grabada La memoria celular Cuando contactó Al oscuro Ah, eso sí se siente Para que veas Está grabada La memoria celular Cuando estuvo enfrente del grey Por eso es cuando detecta Si a alguien de verdad Si le han coqueteado los oscuros o no Porque puede sentir su energía Pero no porque la traigas ahora Por las células Como las células reaccionan a este tipo de frecuencias La reacción natural de la célula Es grabar la energía Porque absorbe, ¿no? Toda célula absorbe Un huevo ¿Por qué se hacen limpias con un huevo? Porque es una célula Y la célula por célula absorbe O sea, las pinches limpias Es por tomar el pelo del huevo O sea, es porque la célula Con el calor de tu cuerpo y de tu aura Tiene modificaciones Entonces El contacto continuo Con seres oscuros Va a ir modificando Las células en cierta parte De tu cuerpo Eso es ya después de un contacto No largo Mediano plazo Pero al principio Tú como terapeuta Si tú empiezas a darle una terapia A alguien Y empiezas a sentir algo raro A ver, no está metido ahí Porque se muere Es lo primero que tienes que estar bien seguro Porque si no Ya se chingó Francia Ya se quemó la torre Eiffel Porque te estás metiendo Con los másteres de lo mental Y saben que tú Crees que eres débil Entonces tú tienes que estar bien seguro Que nada se puede meter ahí Porque se muere Como yo estoy bien seguro Que un ser oscuro aquí no entra ¿Por qué? Se muere A ver, invítenlo Se muere En chinga Nada más entra Aquí se muere Por la sinergia energética De nosotros Pero si percibes La vivencia En el cuerpo de la persona Pero nada más Eso es lo que se siente Un terapeuta Que confunde Con todo lo que La pinche espiritualidad Te grabó No he tenido O sea, he tenido Varias plásticas Con mis terapeutas ¿Ya entendiste? ¿Qué? Listo Dígame, licenciada Siempre te dicen En esa pendejada Te lo juro Mira Cuando alguien te dice eso Es lo que le decía él Ya se te grabó Porque el cerebro No conoce denegaciones Entonces A mí me lo han dicho Traes un muerto cargando a Alejandro Lo que pasa Es que te madreaste con tu socio Cuando me peleé con mi socio Bien fue que nos demandamos Penalmente Y laboralmente En 2006 Pues estaba yo yendo A ver avidens Como para querer entender ¿Cómo no estás En el hospital, Alejandro? Puta Pues tengo riesgo De bote Pero por otra cosa Pero No es de hospital Y me dijeron eso Es que bajaste Tanto tu vibración Que ahí los atrajiste Y yo ¿Qué pasa Si yo no lo tengo claro? Yo me siento susceptible Y es aquí De lo que voy a hablar ahorita Todos estos pinches chichimocos Esa es la ventaja que tienen Entonces Si tú te crees Esta estupidez Esta cañón Ya perdimos Pero ahora te lo voy a justificar Yo dije Que no se baje la hora A él se lo dije Bien clarito No porque te enojes Va Ni porque mienes madres Son sentimientos humanos Y los sentimientos Es la consecuencia De tus vivencias Allá afuera La naturaleza Nunca te va a dar Algo que vaya En contra De tu propia evolución O sea Si no Pues nunca Nos enojaríamos ¿Va? Si eso fuera cierto No tendríamos Líderes políticos Ya Algunos Se hubiera muerto No se mueren Yo cada día Los veo Más rejuvenecidos Los maten Sí Más rejuvenecidos ¿No? Les da Quién sabe Qué cosa Y en dos Ya están caminando Fíjate bien Es el éxito De la persona Que te da terapias Que tú te lo creas Sí puedes reconocer Que hayas tenido Alguna experiencia Con alguna cosa fea Pero es bien diferente Decirte Ah Te diste besos Con aquel güey ¿Verdad? Sí O sea Fíjate qué tranquilidad Pues sí En una fiesta Me pasaron las copas Y ni modo Ah Bueno Nada más Pues no sentiste tan bonito Ah sí No, no sentiste tan bonito Tenlo presente Para que no te vuelva a pasar Qué diferencia de plática ¿Verdad? En cambio Si te dicen Bajaste tanto tu frecuencia Y bajaste Ahí fue donde entraron contigo Ya te contactaron Ya te usaron Y cuerda Puta ya Perdimos ¿Ok? Esto cuadra Con lo que digo ¿De qué? Que nadie tiene El libre albedrío De afectar tu libre albedrío En contra Es un engaño Psicológico Del güey Que te está dando La terapia Porque claramente Imagínate Yo con este problema legal Que gracias a Dios Se solucionó rápido Y en la noche Contactando con sirianos Como que no cuadra ¿Verdad? Por eso con la carne Me río Con los vegetarianos Peor Digo Es que Los vegetarianismo Hace que subas Tu vibración Y yo Güey yo me comí Unos pinches tacos De pastor Un día O sea unas horas antes Una nodriza Y está mi esposa Testigo Neta O sea íbamos No sé Fuimos quién sabe dónde Pasamos unos tacos Al pastor Me comí los tacos Al pastor Porque ese pinche lugar Lo odio Porque es muy Muy reconocido En la llana Narvarte Pero no te atienden rápido Y es un desmadre Entonces odio Andar rogando por atención Odio Entonces ya conforme Ya me voy viendo Ya chaburro Es un pedo Pero si están buenos Y yo me Lo tenía grabado Porque Es que aquí son buenísimos Señor Nada más de ver la cara De los pinches meseros No quería ir Me acordé tanto Y en la noche En una nodriza A mí no me he comido Unos tacos al pastor Que todavía ni digeridos Estaban Los alimentos Tampoco bajan Tu frecuencia Ni la Coca-Cola Ni ni madres Entonces Acuérdate Ni siquiera Las personas Que conozco En Estados Unidos Que han sido Tan abducidas Que su genoma humano Ya no es genoma humano Tienen baja su aura Imagínate Conozco marines Y conozco soldados Que han venido Al Golfo Pérsico Y que han platicado Conmigo ¿Y tú crees Que su aura Está chiquita? Es impresionante Verles el aura Sentírselas O sea Güey Este güey Se está viniendo El matadero ¿Por qué Viva era tan bonito? Porque no le gustó Lo que vivió Y ya fue consciente Listo O sea Fíjate Cuanta pinche falsedad Hay Por eso digo yo Cuando alguien te dice Traes un muerto cargando Es lo que está contactando Esta persona Que quiere que tú Creas que tú lo contactas Mira nada más Este trabajo Que te hicieron Alejandro Cómo no vas a Cómo no has ido Dar al hospital Güey Porque quieres Que todo el mundo Me trabaje Para que tú Vengas a salvarme Y cuando te digan Bajaste tanto Tu frecuencia Que ahí fue Donde entraron Dile pues Entonces tú No tienes la conciencia Que tú eres un alma De quinta dimensión Y te enfurezcas Hagas lo que hagas Abortes Te deprimas O te suicides Tú ahora no cambia Un gramito De su frecuencia Un watt De su frecuencia Y eso te lo tienes Que grabar Porque esta gente Te hace que te lo creas ¿Ya quedamos? Eso Bueno no hay una duda Si no sé Ya me respondes De los santeros Y babalabos Y toda esa mierda Sí ¿Cómo son? Sí Y para que no Se cubren la cabeza El ombligo Y a veces también Los pies Para que no entren ¿Pero qué es lo único Que no se cubren? Los ojos No Los genitales Ah sí Porque trabajan Al enfrente sexualmente Y no lo saben Incluso cuando se sientan Todos Son ¿Por qué? Yo se los dije En su cara La Universidad Autónoma Del Estado de México Había dado tres pláticas A nivel de posgrado Invitan a toda esta gente Imagínate Imagínate De quiénes estaban O sea Caca grandes Me los traía bien divertidos Como a ustedes Pero mira Como abogado El diablo Y tun 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 Y yo sabía Porque me habían advertido Santeros Concheros Danzantes del Sol De la Luna Los que hicieron Centros de Harmonía Lo tomé Güey Vas a estar Enfrente de ellos Porque es parte De nuestro desarrollo En nivel de posgrado Y yo Suena interesante Neta ¿Quieres que vaya a hablar? ¿Sí? Tu tema Abre el criterio Una universidad Tú vienes A dar A dar una expresión Bueno güey Pues el valiente Eres tu boca Yo aquí no vivo Güey ¿No? Cuando yo llego Imagínate Que les dije Ya los veía Los traía como ustedes Cuando les empiezo a decir Ustedes ven ¿Verdad? Aquí hay mucha gente Que maneja la energía Entonces como que se pavonean ¿No? Como Gracias Ah entonces están viendo Cómo le hago yo ¿Verdad? Sí Están captando Como cuando me preguntan O hablo Cambian los colores Que bajan Porque yo ni cuenta me doy Es por lo que ustedes Me dicen que yo hago Y todos Sí, sí se te ve Solitos Peor Doble ensartada Ok Entonces ya vieron Mis chocoventuras Que neta Así las viví Claro Porque se ven Atrás de ti Pero es que ya no van a poder Ya no van a poder decirme Que no están viendo Ok Y ya que ya Tenía como esa confianza Entonces yo tengo Un cuestionamiento De una persona normal De sociedad Que hacérselos Porque yo fui Con concheros Con santeros Bailando en las pirámides O sea Limpias Entonces pendejadas Están en mi brazo Lo único que nunca fui Fue la medicina Porque si nunca me gustó Que me metieran en el americano ¿Tú crees que me iba a meter Algo raro? Cuando llego Digo Cuando estaban Todos viéndome Les hice este cuestionamiento ¿Por qué son tan cobardes? ¿Por qué engañan a las personas? Ustedes invocan a las dos polaridades Y no le dicen a las personas Y las avientan en medio ¿Y qué pasa? Si trae Esta Creencia De que se carga cosas Y la de allá Que bajó su energía Y que está débil Estos güeyes Son los masters De lo mental Y te ven Que eres susceptible A un contacto Y van Y van Y te abordan Tómala Y cuando te dicen Es que vino esa cosa Y me estaba Tienes que vencer A tus demonios Estos Tus egos Tienes que vencer A tu monstruo interno Le digo Dejen De engañar Así Porque simplemente Eso no es cierto ¿Y qué creen? Porque como te dije Que nos habían saltado No son palabras mías Son de ellos A ver Pregúntenle Si me equivoco Calladitos todos ¿Y hay quienes Si les han preguntado Y si les han respondido? Sí Le digo Hijo no puede estar contactando ¿Por qué? Porque te vas a Te vas a enfermar No bueno Pero sí Pero no quiero saber Que me platiques nada de historia No me interesa saber eso Te estoy advirtiendo Ya hablo con el papá Es que tu hijo De 21 años Hay un gozo Por contactarlo La verdad es que No puedes hacer nada Y van con limpias Y van con chamanes Y van con el que se deje Hasta con el pastor De la iglesia Bueno Pastor de los cristianos Y si no Con el padre de la iglesia Que le haga un exorcismo Y nada ha funcionado Pero nadie tiene El libre albedrío De afectar el libre albedrío De alguien No me caigan mal Es que no todos Tienen conciencia No todos O sea Me he encontrado Muy chamanes Muy reconocidos Y me dicen Alejandro te invito ¿A dónde? Es un trabajo Donde nada más Vamos los hombres ¿Y qué crees Que les contesto? Uy Error Para mí tú tienes En equilibrio Dos Yo trabajo solo Es lo mismo Y tres Me vas a decir Que vamos a ir a meter Una pinche cueva de Veracruz Donde está la selva virgen Que hace un puto calor De la chingada O sea Entonces como que se saca De onda Te pago el vuelo Para que vayas Y le dije No No soy No soy Cuida borrachos Ni cuida borrachos Estamos mal ¿No? Entonces Es tener ¿Qué? El valor De ser libre Por eso Los tengo que llevar Y enarlos Bromeando Para que saquen El valor De ser libre Si nos aterraron En todo Como que espiritual También nos aterre Entonces bueno Estos güeyes Son los masters De aterrarte ¿Ok? No seas inocente Si no se tapan Los genitales Es porque hay Una sinergia energética Y si se tapan Todos Que el que más No vas a sentir Es el que no tienen Tapado A nivel inconsciente Claro Claro ¿Sabes cuántos Pinches dramas Me sé De personas Que han caído Con los shamanes O shamanas Y mujeres muy preparadas Que tienen hasta doctorados Donde hubo hasta Problemas de demandas Y la gente Que trajo el cabrón este Me dice Alejandro ¿Qué me puedes asesorar? Sencillito Sencillo Mira dile ¿Se acostó contigo? No ¿Con quién se acostó? Con él Pues dile que por pendeja O sea Porque si Imagínate Te estoy hablando De ver Es un caso verídico Porque hicieron Un círculo de mujeres Por eso es tan peligrosa La mujer cuando se nos va Al otro lado Y vino este cabrón Y yo lo conocí Cuando empezó en México Y yo dije Me vibra bien Ahí voy contigo Me vibra bien Este cuate Sí Sí Estaba su hija Y su esposa El güey Pues bueno Pasaron Neta No te engaño Un año y medio ¿Qué crees que hizo Este cabrón? Pues ya no me extrañaría Pero no quiero preguntar Porque ahí viene La respuesta ¿Verdad? Pues sí Es que hicimos Un círculo de mujeres Entonces Habrán como doce mujeres ¿No crees que eran pocas? Y llegó este güey Y les dijo Pues vamos a acostarnos Para tener un intercambio de energía Y se acostó Con todas las mujeres No, no ¿Verdad? Pero el problema Es que eran mujeres Tan preparadas Pero pendejas Y nada más Porque me está filmando Luigi Y no les digo otra cosa Como era este hombre Y yo dije Ok Entiendo la calentura Que te apasiones Que te pierdas Que te dejes llevar Todo está chido Digo Pero a ver Sí me dando la historia El problema fue Como son las damas Dice Mira que yo me autonomo Protector de la energía Femenina y las mujeres La mujer no puede evitar competir Y el problema fue Cuando entre ellas Empezaron a platicar Lo que habían logrado Y cuando se dan cuenta Fue la mentira No deja la mentira La mentira Todavía la creían Primero se enojaron Porque creían Que era la única Ese fue el problema Que tuvieron No era un problema De lo demás Sino era un problema De que estas mujeres Se sintieron engañadas Porque les había dicho Que era la única No, no es broma Entonces esta chava Me dice Ya me amenazó esta Que aparte tenía Que la iba a demandar Entonces le dije A ver mira Ven, ven Siéntame a todas Así Porque la bronca fue Que aparte le hablan A la esposa Y le dicen Estoy a punto De un problema legal Por este idiota Por favor habla Por favor habla con él Para que relaje las cosas A ver cómo lo compone ¿Qué hiciste güey? Ah, otra vez hiciste lo mismo Suena chistoso, ¿no? Pero hubieran visto O sea, todos estaban bien embobados Con lo que daba Te he dicho que no hagas eso Sí La esposa Cuando Esta mujer viene a ver Le digo Mira, lo que a lo mejor te sirve es A ver chicas Venga para acá ¿Sale? Yo no lo traje Porque yo me metí con él ¿Sale? Yo ni sabía que esto pasó Es que tú eras la responsable Porque entiendo El frenesí Y el enfurecimiento Diles Mira Mi responsabilidad es aquí adentro Aquí se dio lo que yo ofrecí Allá afuera Yo no tengo nada que ver Ya hablé en su idioma Lo legal Porque al momento Que te demande por eso Y tú haces público Que te demandó por algo Que hizo en su vida privada Se llama difamación Ya Bájala del cielo Y estrellala Pues resultó Pero nada más Imagínate Lo que yo sé de estos güeyes Y esto es poco ¿Eh? Poco Por eso les digo Y les trato de abrir los ojos Digo Cuando vean que un chamán Una chamana No se cubre los genitales Pero eso sí El ombligo Aquí Acá Hasta el tercer ojo Y los genitales ¿No? Es porque es lo que es Lo que les quieren trabajar Finalmente hay mucho poder ¿Verdad? Y son re lindos ¿Verdad? Ya me los volví a echar de cabeza ¿Estamos? ¿Y aquí me he conocido chavas Que va a ser morada Enferencias Con hombres Que vayan Terminando por chavas Enferencias Ese es otro tema Donde viene una confusión tremenda De la ideología de sexo Sí Porque mira Estos hombres y mujeres Se basan en engañar El problema que tienen los jóvenes Es tremendo ¿Eh? Porque los papás Están quedando Esta idiotez Estos veis Por lo menos Tienen conciencia manchada Entonces Al momento Que tú convences Alguien de que es O no es En primera Si el de aquí Tú siquiera le cuestionas Ya te dicen Homofóbico Lesbiafóbico O lo que sea En automático Entonces yo cuando Les he preguntado Así Porque hay muchos casos De personas Que hablan En la espiritualidad Que No les doy los chismes Porque esto sí es muy privado Pero así De que le llega la mujer La esposa de este güey Con otra chava A la casa Y le dice Uy qué crees Estaba yo en un error Esta es mi novia Le dije ¿Y qué hizo este cabrón? Pues la perdonó No, no, no Espérame Es que aquí no es de perdonarse Le está trayendo a la amante En su casa Y la mete a su cuarto O sea Esto creo que es más Más de valor civil ¿No? Todos estos temas Me entero Es porque En este En este camino De poder De la espiritualidad Porque luego vamos a entrar a esto Pero es de poder Entonces Claro Claro Hay un control Porque entre más perdido Está el de enfrente Más manejable es Ahí está el secreto Ok Pero eso Eso es muy real Y es un control económico También Pero sobre lo sexual también Me había quedado una duda Del tema anterior Entonces la esquizofrenia Siempre es Que contacta La persona esquizofrénica Con En un alto porcentaje Sí Sí O sea Ok Mínimo un 80% Porque de hecho Sí se alcanza a ver O sea Sabes al esquizofrénico Y hasta en los ojos Le notas la cosa esa Cuando eso pasa Ni te metas a hablar Con la cosa esa fea Sabes que hay un gozo mental De la persona Por contactarlo A lo mejor fue lo que encontró Es como las drogas No encontró una salida Y no por eso son malas personas Es lo que le encontró Y se agarró de eso Porque obviamente Son almas muy sensibles Que no les gusta estar aquí Entonces Ahí sí les digo Libra albedrío De la persona de enfrente ¿Sale? ¿La demencia senil Entraría en lo que es En las discapades? No La demencia senil Ya es genética O sea Ya es un deterioro Del cuerpo humano Pues mira Hay una ventaja Si tiene demencia senil No sabes Así No No hay un razonamiento Quiere decir Ah no aquí Acuérdate lo que les expliqué No se baja La vibración del alma Aunque tengas Lo que tengas Es una creencia De nosotros Entonces la demencia senil Es un padecimiento Que el cuerpo Nada más Lo sacó Porque uno no se enferma Por odios almacenados Por mentirle la madre A tu esposa A tu esposo Todos los días No Porque dice que es un odio Mantenido unos 10 años ¿No? No Porque si no Los pinches políticos Hubieran muerto ¿Sale? Son creencias también De la espiritualidad Yo Alejandro Este Pasé por un periodo No hace mucho Pero bueno Ahora te cuento Ahora que les comento Esa experiencia Pero llevo una semana En la que yo me levanto Muy positiva Y todo muy bien Pero Voy al negocio Tengo un negocio Y pasa la gente Y dice ¿Te sientes mal? Y yo así No Es que se te ven En los ojos No sé qué En tu caso Es por esto Nada más que ahorita Lo vamos a quitar Entonces este Me van bajando Me van bajando el ánimo Porque yo amanezco Así como que Hasta Más allá Me dice Mamá Es papelería No es santo Bájale a tu música No estés cantando No estés bailando Porque luego Llega la gente Y yo estoy Pues me cacho bailando No Pero me dicen Oye Adri Yo te voy muy mal Fíjate bien No les creas a los pendejos Con iniciativa Es lo primero Lo segundo Tú te levantabas Cansada A eso voy Nada más dame unos minutos A eso voy ¿Ok? Ya Ya Lo levanto hace rato Bueno gracias Yo soy médico Y Soy muy muy creyente De que las personas Se enferman Por justamente Todos estos problemas Que han estado comentando Si les puede llegar A repercutir muy fuerte Ya a nivel biológico O ya en su salud Cosas que necesitan Apoyo por medicamentos Pero siempre trato Como de Justamente Trabajar con los pacientes Esta parte Digo no Seguramente no sé hacerlo Bien Pero pues si me gustaría No lo estás haciendo Perfectamente Porque no lo estás mentalizando Primero Segunda Entonces te voy a dar La información científica ¿Cómo se comporta Un cuerpo humano En la tercera dimensión? A un cierto A una cierta energía celular Si nosotros ponemos Cuando yo he andado En los ovnis Este cuerpo ha estado En otros ovnis O sea en ovnis de quinta En automático Cambia mi comportamiento celular ¿Sale? Tenemos cuerpos mutantes Se adecúan a la realidad Donde estamos Hasta aquí Ya lo captaste ¿De dónde viene un padecimiento? Que la tercera dimensión Está calculada Para que tu cuerpo Vaya mucho más lento Al ir mucho más lento Pueden brotar padecimientos A lo loco Como es el caso Que ustedes saben Pero si va perfecto Y le obtuvo esto ¿No? Entre ustedes Hay una leyenda urbana Ustedes no tienen idea ¿Por qué? Pero si al mandar El paciente a su casa Se sana más rápido No entienden por qué Pero también saben Quién se va a morir Y yo hasta me burlaba De ustedes Pues claro Tienen todo el conocimiento Científico ¿No? Porque es una ciencia médica Entonces de forma Muy muy callada Compañeros y compañeras Tuyos Nada más para que te depas Todo lo que sé Yo sé que los que están De guardia Se tienen que drogar Para aguantar Tres días despiertos Y ustedes saben Qué sustancias son Imagínate cómo conozco Entre ustedes Hay un secreto a voces Cuando van pasando Entre las camas Y le ven mucha luz Alrededor de alguien De la cintura para arriba Ya saben que se va a morir No hay un porqué Que su ciencia médica Lo explique Entonces ustedes ya lo saben Entonces se ayudan Chécate los signos vitales Antes de las 5 ¿Por qué? Porque legalmente No debemos tener Ningún problema Entonces ustedes se cubren Porque ustedes Si los avientan A los de toros Y no saben torear Entonces ¿Qué es lo que sucede? Que tú tienes conciencia De esto Que tú crees Que estás haciendo mal No nos estás haciendo bien Primera situación Y tengo varios casos así Hasta les digo Güey yo ahorita No soy doctor Tengo ahorita Dos casos con cáncer Uno está terminal Pero al momento Que habló conmigo Esta señora Que me dijo Y me dio permiso De ponerla de ejemplo Me dice Me cansé de buscar En la espiritualidad Todas las respuestas Imagínate cuando yo llegaba Con mi padecimiento Porque mi esposo Tengo problemas O tenemos problemas No fuertes Pero bastante Incómodos Dice Estaba yo harta De tomar más de dos O tres años Toda la espiritualidad Posible Llego contigo Y me dices Que es simplemente El riesgo De la vida humana Le dije Pues es lo que Estos güeyes Me dijeron Mis dos papás Murieron de cáncer ¿Cuál crees tú Que era mi mayor miedo? Cuando a los 15 años Fui mi primer visita A un oncólogo Porque a la edad Que yo tengo Tú sabes En aquellos años Cuando tus dos papás Les daban cáncer Y ya estaba yo En una estadística Que casi casi Entonces tú ¿Crees que no les pregunté Eso a aquellos? Pues claro Porque todo el espiritualidad Me decía Que mis papás estaban mal Que por eso murieron así Y cuando me dicen No ¿Y cómo sabes A quién le va a dar cáncer? No, nadie sabe Hasta ahí vamos bien Ustedes tampoco Coinciden con la descripción ¿No? Ahí te va ¿Y por qué nadie sabe Si ustedes todo lo ven? Ay, ¿tú crees que yo No soy cuestionador? Por eso les puedo contestar tanto Pues sí Nosotros lo vemos Y en este segundo Ella está bien Y en el próximo segundo Pues ya no Pues sí Pero Entonces Avísenle No, nosotros Ni sabemos por qué Es más ¿Por qué le tenemos que avisar? Por humanidad No, esos son sentimientos Tuyos No de nosotros Entonces El cuerpo humano No es así Y de los dos casos Que ahorita tengo Pues porque me buscan La señora En cuanto mandó todo al H Y dijo ¿Sabes qué? Ya me vale Me voy a morir Y voy a morir en paz Sigue viva Detroit Otro amigo Alejandro Me duele aquí Me duele este dolor ¿Y qué? Pues ¿Qué hago? Yo veo que Pues no sé Le hablo otro amigo A ver, chécalo Pues mejor que se vaya a sacar Una resonancia magnética ¿No? Sí, ok Oye, ¿por qué sacas Una resonancia? ¿Y qué crees que tenía? ¿Un tumor? En Detroit Quimioterapia Ya ves que hay esa Güey, eh Pues se la tuvo que dar Y cuando acaba Le dicen Uy, no No se alcanzó A deshacer todo Necesitamos otro tratamiento ¿Qué crees que dijo? En mi vida Me vuelvo a someter Me vuelvo a someter A esto Mejor Me muero Pues tuvo que firmar Una carta Casi casi A ¿Cómo se llama? Acogiéndose A la corte No tienes idea Al derecho Que tenía Para que no le dieran El otro tratamiento ¿Y qué crees que tiene ahorita? Desaparecido el tumor Y ustedes ven lo mismo Que yo O sea, en casos La persona Cuando le deja De prestar atención A su padecimiento Muchas veces El cuerpo reacciona ¿Verdad? Ahí está tu explicación Y es psicología ¿Y qué hace un atleta? Yo que jugaba americano Yo tenía Yo me iba muy bien Con los doctores Y muchos de tus compañeros Estudios me decían Nos encanta la medicina deportiva ¿Por qué? Porque neta ¿Cómo aprendemos? O sea Un pinche esguince De un grado Fédula Y todo Fédula Y aquí con ustedes Con un esguince Tercer grado Con un vendaje De cinta Onders Hielo antes del juego Y luego se pone en calor Y anda corriendo Es psicológico ¿Verdad? La mente no te enferma Ni te sana Pero te hace más fácil El tránsito Eso es lo que Si tú quieres ayudar A la gente Trátala así La mente no te va a enfermar Porque las células No le hacen caso Por eso No tiene control Porque si eso Fuera posible ¿Qué crees tú Que hubiera hecho yo ya? ¿O qué crees Que nunca me ha dado Un hachaque? Si tuve que cancelar Una plática en Monterrey Ve la tusecita Que traigo Que es como alergia Ah porque andan en Norte ¿Nos quejamos del calor chicos? No No 38 grados en Sinaloa 34 en Monterrey O sea se han medio Disculpar con ellos Que nos quejemos Que hace calor ¿No? Entonces la mente No va a sanar un cuerpo Y tampoco lo va a enfermar Pero va a ser más sencillo El tránsito Y si es más sencillo El tránsito ¿Qué pasa muchas veces Con el cuerpo? Reacciona Sí Ahí está tu explicación ¿Ok? A nivel molecular ¿Eh? No Inténtalo Además Ahora es lo contrario Miéntale la madre aquí Hasta que se te atrofe La articulación A ver si lo logras Tampoco Sí Algo más canijo Es que Dicen No pienses tal cosa Porque se va a materializar Lo vas a traer Ojalá Y yo he pensado Y he así como visualizado Que me voy a dar En la carretera Ay Hasta escucho el golpe Ok No me ha pasado nada Fíjate Si nosotros pudiéramos Materializar con nuestros Pensamientos ¿Qué desmadre hubiéramos Hecho, no? Porque lo estamos Haciendo en base A nuestras creencias Ni siquiera A nuestros saberes No podemos materializar Absolutamente nada En este planeta ¿Por qué? La tercera dimensión Nos limita A la velocidad que va Allá en la quinta Lo hacemos todos los días Aquí imposible Por eso también les digo El que se la pasa decretando Se la va a pasar esperando ¿Va? Aquí se hace con las manitas ¿Perdón? La ley de atracción La ley de atracción Mira, es bien sencillo Todos los pinches días Alejandro hacía esto A los que ya se la saben No se rían hasta después Yo quería manejar Porque me dijeron Que todo lo que tú Me estás preguntando ¿No? Chécatele Alejandro Yo soy un sol Que se conecta Con ese gran sol Porque soy luz Y solo atraigo luz Siete veces Todos los días A levantarme Ya andaba yo bien creído Salía de la casa Al trabajo Y un pendejo Se me cerraba No lo olvido Porque yo iba Yo soy disciplinado O sea Y si tengo que hacer algo A mí me llevo un resultado Entonces yo soy disciplinado En lo que hago Lo hice mal Catorce veces Porque tienen que ser Múltiplos de siete Te llega hasta el veintiuno Y nada más No funcionaba Pero también Yo me tenía que ir A las ocho de la mañana Era la hora De que están las mamás Llevando a los niños A la escuela de malas Peleándose con los chamacos ¿Y cómo están los peceros? Cazando el pasaje ¿No? Y yo en Cuauhtémoc Esquina Churubusco Y dando Porque ahorita Hay un puentecito Pero hace años No había el pinche puentecito Y ahí era vuelta A la izquierda Ahora Porque yo iba Hacia Tlalpan Para allá ¿Cómo estaba La pinche redletanía? Pues yo por más Que anduviera siendo así Por más soles Por más soles Ahí te va la explicación Para que tú entiendas Esa estupidez De la ley de atracción ¿Cuánta gente Como nosotros Existe en la Ciudad de México? No, como nosotros Que estén en esto así Vibra bonito No creo que Estamos vibrando bonito todos Vamos a ayudarnos Con lo de las religiones Porque hay gente Que se acerca Y de verdad Ha logrado Ser buena gente ¿No? Se le siente buena gente ¿Cuánto porcentaje habrá? 10 No Bueno Sea muy abierta Para que no sea yo tan feo Con lo que voy a decir 20% ¿Te late? Con ayuda de las religiones Y de los deportes Y de todo ¿No? Quiere decir Que tienes un 80% De posibilidad de encontrarte Gente diferente a ti Por es que no funciona O sea A mí me dio una tranquilidad Cuando ellos me explicaron esto O sea No es que tú vibres bonito Y que andes con la mejor actitud Es que son 80% De posibilidades En contra Que te las encuentres Y todavía Cuando yo lo cuestioné Me dijeron Es que si no lo crees No lo logras Tú eres capaz De atraer nada más Ese 20% Dije Güey A ver Dímelo en un negocio Que tenga el 80% De posibilidades De perder el dinero Solo un idiota Mete la lana ¿Ya entendiste Por qué la ley de atracción No funciona? Porque está garantizado Que tú te vas a topar A muchas personas Muy diferentes a ti Hagas lo que hagas O sea La ley de atracción Solamente funciona Más arriba No No arriba Ni siquiera traes nada Ya está Entonces Usted te acosta Ya eres Sí O sea Los que son parecidos Viven juntos Ni siquiera tienen que atraerse Y el que no es parecido Pues no encaja Él vive aparte Diferencia de frecuencias Y el efecto multiplicador Que decían Que por ejemplo En el planeta Que si hay el 80% De la gente negativa Y va creciendo la maldad Y la delincuencia Y demás Con ese 20% Hace un efecto multiplicador Porque Una persona Como somos multidimensionales Hacemos esto Lo otro Y gana A ese 80% No Porque sería así Como que 20 güeyes Conquistaron a 80% Pero como que hace un equilibrio No es que le gane Como que hace un equilibrio Aunque sean menos Fíjate De acuerdo Nada más que los dos lados Tienen dualidad interna Nada más como que No está calculado ¿No? O sea En la receta de cocina Alguien no me dio Todos los ingredientes No me cuadra No me cuadra Todos tienen dualidad Y quiere decir Que este 20% Que ahorita es bien Paz y amor Y todos se aman Y se aman Y se quieren ¿Verdad? Y salimos siendo hermanos No Sales de aquí Se te cierra un idiota Tu dualidad se enoja Se acabó tu equilibrio El equilibrio Siempre estamos en equilibrio No puede haber más del 50% De oscuridad Porque entonces El planeta se proyectaría A la quinta dimensión ¿Y quién es la única Que puede quitar el equilibrio? Doña Equilibres Hagas lo que hagas Está todo equilibrado Entonces cuando yo entendí esto Dije Ay De aquí soy Neta No a Dios todo Tiene a su madre La espiritualidad O sea Hagamos lo que hagamos Estamos en equilibrio No lo puedes desequilibrar Ni a favor Ni en contra Pero también depende De donde te mantenga No A ver Inténtalo No lo puedes Por dualidad No Por ejemplo En uno mismo No No Hasta el más Hasta orador Está de buenas A veces Es dual Tiene dualidad Todos tenemos dualidad La madre Teresa de Calcuta ¿Por qué era la madre Teresa de Calcuta? Si decían que era tremenda Todos hay dualidad Los ingredientes Que cuando te explican eso No me cuadran ¿Ok? ¿Quién más seguía? ¿Qué pasa con la máxima? Es que somos co-creadores Tampoco puedes en esta realidad Estás limitada Por la realidad En la que vives Digamos que por naturaleza Porque si eso fuera cierto Por inteligencia Te pones o te quitas De lo que te va a pasar Si tuvieras Venir tu muerte Te pones o te quitas Por inteligencia Imposible Todos esos choros Yo me los eché Me los decían Entonces cuando yo llegaba A preguntarles a aquellos Llegaba Es que me están diciendo Que no es cierto Entonces decían Es que tus egos No estás listo para hablar Y yo Pues pregúntales tú a ellos Y pónganse de acuerdo No lo querían hacer ¿Qué has dicho? Porque creo que si lo has tocado Pero no me acuerdo Sobre la reencarnación ¿No la noté aquí? No Pues bueno Es un proceso natural Donde tú aceptas La invitación del planeta A encarnar Y aunque tú quieras Encarnar Si el planeta no te invita No bajas Pero si hay O sea Si la gente puede Digamos Volver a vivir En el mismo planeta La misma alma En otro cuerpo Lo que es la reencarnación Pues claro Pues cuántas reencarnaciones Crees que has tenido tú Para que hayas hecho click Con lo que yo hablo Pero ok ¿Y siempre es en el mismo planeta? No, no, no No, no Ahorita con esta dualidad interna Nada más aquí Cuando ya Tú ya acabes Tus encarnaciones Como humana Ya te regresas A tu estrella Que es completamente Un planeta Con otra Frecuencia Con otras condiciones Con otra física Muy distinto ¿Y si es importante saber A dónde pertenecemos? ¿A qué estrella? Mira Te lo voy a decir así de rajatabla No te va a ayudar para ni madres No te va a traer más luz Y conciencia Y espiritualidad Para lo único que funciona Es para que nadie te cotorree Ningún vidente pendejo Si estás viendo cosas Si te puede ayudar ¿A qué? A que te sientas menos susceptible Por lo que estás viendo Ahí tú sabrás Para lo que sirve O por puro chisme También es sano Saber por chisme No está peleado El universo Con algo tan Inocente O sea Como si ¿Por qué? Porque yo creo No, no, no creas O sea Solo quieres verlo y ya Sí El universo es muy sencillo Entonces si quieres verlo Espero que nos dé tiempo Al final lo hacemos A ver Videncia Cansancio Y de aquí me meto Al transformer ¿Verdad? Tal, tal, tal ¿Qué es la videncia jóvenes? Ni idea El poder ver Escuchar, sentir No, tener la capacidad De percibir algo diferente A tu cuerpo ¿No? Más o menos así Estamos bien ¿No? Esto me enfurecía De la espiritualidad Cuando nos lo decían Todos somos videntes Y yo así Puta, ¿y con qué se come La videncia, no? Te tenemos que desarrollar Tu clarividencia, Alejandro No, tantos choros La piñal Esa ya fue la peor Todos somos videntes Solo que no lo sabemos Estamos de acuerdo Tengo que partir la plática Como en dos versiones Primero La más importante Por lo que está viviendo No, que usted no es También te han coqueteado Sencillito Ese cansancio Que tú sientes No lo estás sintiendo ahorita Sí, un poco ¿En este momento? Descríbeme tu cansancio Mucho sueño Mucha pesadez ¿No será que no duermes bien En las noches Y ahorita estás relajada? Es que es Ese es el tema Que te quería comentar Yo empecé Este Mientras estuve Atendiendo a mis papás Yo viví con ellos Toda la vida Entonces toda mi mente Fue Mi vida y todo Fue concentrado En la escuela El trabajo Mi papá Y después mis hijos Ok Entonces Hacia deporte Y todo Cuando fallecen mis papás Yo caigo en depresión Caigo en ansiedad Caigo en muchas cosas Trato de salir Pero de repente De la nada Empiezo a escuchar frecuencias Empiezo a ver cosas Empiezo a ver A percibir A la gente Empiezo a hacer Cosas que yo decía ¿Para qué? Incluso en una Plática continuada Dije Bueno y esto ¿Para qué sirve? ¿Para qué lo tengo? ¿O qué no? Entonces bueno Trataba yo de entender Tú en una plática Me dijiste Las frecuencias Son a veces Es la tierra Que te habla O que O escuchas a la tierra Y bueno Pues tú puedes decirle No quiero escucharte O si te quiero escuchar Porque liberaba el río Hasta ahí Trataba yo de manejarlo Y trataba de controlarlo Porque si eran a veces Frecuencias Que lastimaban Demasiado el oído Pero llega un momento En el que un día Voy saliendo De la casa de ustedes Y este Rento El patio de la casa Se renta como Pension de autos Indivision A señora Le quiero avisar Este Que falleció mi marido Y este Y voy a seguir Volando el carro Entonces yo me quedé Así como de Acababa de dormir Antes de hablar Con el señor Entonces me quedé Así como de ¿Cómo que falleció Su marido? Este Bueno Me quedé a trabajar Regresé En la noche No sé si fue sueño Si fue real No sé qué fue Pero yo me vi En la casa de ella Viéndola llorar Con la foto del marido Y yo despierto Con mucha opresión Y mucho dolor Y era un llanto Que no lo podía controlar Porque era mucho dolor El que yo sentía Ok Después Si te quedó claro Lo que le expliqué A él Percibes a distancia Y tu cerebro Despierta un sentimiento Para que entiendas Cómo está la señora Eso Después Me vuelven a decir De otro Sino Que fallece Y también Pero ahí fue bien curioso Porque yo ya estaba Recostada viendo A la televisión Trataba yo Yo misma busco De buscar distractores Que no No clavarme en esos rollos Pero yo sentí clarito Cómo se desprendía Como que se quería desprender Algo de mi espalda De mi cuerpo Ajá Y yo le decía A mi esposo Abrázame No me dejes ir No me dejes ir No va a funcionar Entonces Él me dice Se quedó así Como que Que te pasa Estás loca O que no Entonces Ese día Me enojé O sea me enojé Pero era más Que no fuera Mucho sentimiento Porque yo Y empecé a llorar Y a decir A ver Y así digo Igual les va la risa Pero yo les decía A ver Dios ¿Qué quieres? Ni mato Ni violo Trabajo Hago esto Hago esto Hago labor social Me gusta hacer esto Errónea pregunta No O sea Erróneo comentario El que hiciste Bueno Pero Me entendí Oye Dije O sea ¿Qué quieres de mí? Porque ya O sea Ya me pones una prueba Otra prueba Otra prueba Es que es vago Lo que dijiste No O sea No te estoy diciendo Que lo hayas reaccionado mal Es una reacción inteligente Pero Pero Ya habíamos hablado Tu argumento Es muy débil Es muy ambiguo No dijiste nada Por lo tanto Seguiste aceptando El contacto De los que te están buscando Al fondo Pero Pero a quien le hablaste Solo te quejaste No Solo te quejaste En este momento A quien le hablarías En este segundo Porque tú vienes Por respuestas Y necesitas entender Uy no Mi reina Eso está más vago Que nada Déjenla Déjenla Ser clara Tú vienes Por respuestas La evidencia Se goza No se sufre Y no somos Prostitutos energéticos Para que llegue Cualquiera a hablarnos Dime A alguien Al que tú Te quieras referir Ahorita En este segundo Con todo respeto Tu mamá No entiende Nada De esta realidad ¿Por qué no buscas A otro ser de luz? Ahí está el problema No necesito que apuntes Con el rifle Exactamente Al que quieres ¿Cuál quieres? Sí No es broma Créemelo ¿Cuál va a ser? Un actángel No Pues también Está bien vago Exactamente No sabes a quién Y mira Yo me voy acercando Como a los oscuros Guau De aquí soy No sabe a quién Pregúntale a él ¿A quién Te quieres referir En este segundo Que tú Conozcas O que sepas Que es un ser de luz A Jofiel A Jofi Va Refiérete a él ¿Dónde está? ¿Dónde está Jofiel? No No te preocupes Te juro que no lo vas a ver Te va a costar trabajo Percibirlo Porque has estado Percibiendo la otra Frecuencia del cosmos Entonces se vuelve una costumbre Yo te estoy sacando De tu frecuencia mental Y te estoy metiendo En tu frecuencia sentimental Al principio cuesta trabajo Pero eres muy vidente ¿Dónde está Jofiel ahorita? En tu imaginación Yo veo ideas ¿Tú crees que te cerraste? ¿Dónde? Exacto Muy bien Ahora primero Diviértete ¿Neta eres tú? ¿Qué te está diciendo? Eso Dile Y Alejandro ¿Sí sabe lo que me está diciendo? Nada más Se está parando aquí El copete Que ni tiene con la gente Pregúntale Así, directo Hágalo Es que se les olvida Cuestionar al que está enfrente Pregúntale Neta burlate Dile ¿De verdad Alejandro Se está parando el copete Con todos ellos ¿Y sabe lo que me está diciendo? Pregúntale ¿Qué dijo? Que es verdad Muy bien Dile Confirma güey ¿Verdad que es vidente? ¿Qué está diciendo? ¿Verdad que lo único que ha pasado Es que no ha apuntado bien La mira del rifle A quien quiere contactar? ¿Qué está diciendo? Entonces pues estos güeyes Que llegan ahí A platicar con ella Pues son pretendientes De la otra polaridad ¿Qué está diciendo? Entonces no has usado Tu libre albedrío ¿Pero por qué a veces? ¿Por qué de pronto Ya no escucha Alejandro? ¿A quién? O sea Ya no escucho los ruidos Ni las sensaciones Ni nada Espérame, espérame Estás escuchando ahorita Porque quieres escuchar Sí ¿Por qué a veces No escuchas otras cosas Porque pones tu atención En algo Diferente? Pero tú escuchas Cuando tú quieras Aquí está la prueba Ahí está tu respuesta Por eso te estoy confrontando A que apuntes Y ya no me andes pensando El por qué Realmente el por qué En el universo No existe Y la lógica Y los científicos Se encabronan Cuando les digo esto Les digo O sea ¿En dónde se busca El por qué de las cosas? En la cuarta dimensión Porque no tienen emociones Ni sentimientos Por lo tanto Su capacidad de percibir Es primitiva Así ¿Y nosotros Por qué buscamos el por qué? Porque tenemos dualidad interna Deja de buscar El por qué de las cosas Y apunta Ahí está Jofi Y ya se está riendo ¿Verdad? Así como muy Muy así Muy cariñosito ¿Sí o no? Y te estás divirtiendo Y entonces ¿Por qué no usas Tu libre albedrío Para no hacerle caso A lo que no te divierte? Por la edad que tienes Con los jóvenes Es sumamente sencillo Con la gente Chaborruca Me cuesta Uno Y el otro Y los dos Convencerlos Muchísimo Porque así fuimos educados Ellos no tienen Esta educación Tienen otros problemas Porque están Educados diferente Pero en el caso De personas De nuestra generación Es una bronca Porque aquí Está grabado Esa idiotez Aquí tienes A Jofiel Y está platicando Contigo Y le estás preguntando De mí Hasta se está riendo Y te está contestando ¿Qué más quieres saber Del universo? Espérate De chisme ¿Qué chisme De política Y de los países Quieres saber? Pregúntale Pregúntale A ver Pregúntale De lo que yo voy a hablar Sobre ¿Cómo le dijeron A este güey? No, pero ¿Cómo? Metatrón Reptilianos blancos ¿Y el otro? Metatrón O Metraío Metatón Pregúntale Pregúntale Si esos son seres Del luz O de oscuridad ¿Qué te está diciendo? O sea ¿Alguien ha visto Que le cuesta trabajo Oír? ¿Quieres que sigamos Con el chisme? ¿Cuándo fue La última vez Que hablé con él? Muy bien ¿Qué más? ¿Qué más? Sácame del clóset Sácame del clóset ¿Qué más? Pregúntale A ver Libre albedrío Dile Que te platique Algo de mí Que tú quieres saber Dile Estás sufriendo Como te decían Los maestros En la escuela Por mensa Porque no has sido Egoísta Con cualquier ser Que se te acerca Y acuérdate Que te dije Tenemos que ser Sumamente egoístas No somos Prostitutos Energéticos Como para que Cualquiera se acerque Contigo No, no, no A ver, a ver, a ver Esta es mi realidad Es que yo estaba aquí Estabas, güey Te paraste del asiento Y te chingaste Fíjate Cómo tienes que pensar Porque los desencarnados Ni siquiera reaccionan así Son seres del bajo astral Que se hacen pasar Como desencarnados Y luego Con la evidencia Que tú tienes Percibes a la señora Que está llorando En la casa de al lado Y tú crees Que es por este güey Que te está buscando ¿Ya ves cómo son Los masters de la lógica? Entonces tú tienes Que ser como niña chiquita Me vale gorro No te contacto Punto Porque no existe La misión De que ayude a la gente Llégale No sé si hice lo correcto Perdón que te interrumpa Pero llegó un momento En el que yo dije Bueno, ese no es mi dolor No es mi duelo No me toca vivirlo a mí Le toca vivirlo a ella Yo ya pasé por el mío Lo estoy superando Y como que empecé a sentir Menos la percepción Un poquito menos Pero todo lo que dijiste No fuiste concreta No me eduques a la oscuridad No necesitas ser educada No le expliques razones Simplemente es no Punto Te falta así nada más Y estás del otro lado Solo te faltó ser egoísta Por eso andabas con el por qué Pero por qué yo lo veo Porque no le hablaste Este en serio Andabas educando A ver, es que por qué te me acercas Y yo no quiero que tú Te me acerques A ver, ya lo platicamos No, no, no No es una persona Estás educando a alguien Que no necesitas ser educado Egoísta completamente, ¿ok? Si no, con tu evidencia ¿Qué va a pasar? Tienes un cansancio Porque son los que te están buscando Y cuando están continuamente Cuando estás continuamente Contactando con seres O del bajo astral Estás cansada Pues no Lachi, nada Sí, príntate Lachi, saca emociones Es todo lo que te falta Llega la que baile Ahí en el antro de la papelera Y eso no pasa nada Esa es su alegría Que hay gente que no le gusta Ahora ya va a entender Que qué les importa Es que tú tienes que ser Muy egoísta con tu evidencia Y tú te tienes que meter aquí Con quien contactas Y que es con el único Con quien quieres contactar Porque tus ovarios Así te lo están diciendo Pregúntale si me equivoco Es una milimadre nada más Que tú sientes que es un abismo Pero es una milimadre De este tamaño Psicológicamente hay que romper eso Es todo lo que tienes Entonces la evidencia No se pierde Ay, puta Si no la perdí yo Con un casco de americano Matando todos Miles de neuronas Con cada madrazo Si o no doctor Verá que si se mueren Con cada pinche chingadazo Si, es más Tú me tocas la frente Porque ahora no puedes Pegar con estos castigos Pero en mis tiempos Pegabas con esto Y no tengo mucha sensibilidad No es broma Y no perdí la evidencia Mira nada más Todo lo que veo Creencia Cuando tú crees Que perdiste la evidencia Es porque estás poniendo Atención en otra cosa Por sobrevivencia No, aquí ya no Tu vida personal Tus hijas Tu familia Y todos los mechiches Alachi Como le vas a hacer A todos los partidos políticos Cuando te empiezan A tocar la puerta Igualito así ¿Estamos? Es todo lo que te falla Para que no tengas cansancio ¿Ok? A ver Metatron Metron ¿Cómo? Metratron Y el otro Metatron O sea Con nomás Metron Solo cambia Es el mismo güey Con diferente apodo Por eso dije un transforme Porque cada vez que alguien Me dice Metatron Lo siento como metal Como una amalgama Chicos ¿no? Cuarta dimensión Metatron no es Un pinche arcángel Y el comandante Ashtar No es un ser de luz O sea El apodo que sea Estás hablando de un ser De cuarta dimensión ¿Sale? Por lo tanto Todas esas cosas De metatrón Estás ya Ya sabes De qué frecuencia es ¿Verdad? Cuarta Ahora vamos con los reptiles Blancos Hace unos años Eran reptiles positivos ¿Así? ¡Claro! Ya tú me lo oí Entonces Fíjate bien Así como no hay Ladrones positivos Hay ladrones educados Hay ladrones morenitos Güeritos Y rojitos ¿Verdad? Pero son ladrones Un reptil es reptil Aunque se vista de blanco Y son razas muy agresivas Que no tienen emociones Ni sentimientos Y que como le encanta Contactar a las personas Porque nos consideran primitivos Para como nos chingan Con muestras genéticas Así que por muy blanquitos Que estén y disfrazados O pintaditos de blanco Son pinches reptiles apestosos Ahí está tu respuesta ¿Dudas de aquí? Hace mucho cuando sacaste Bueno, cuando te sacaron En internet En esa página de Ay, no, se me fue el nombre Algo de publicar Ah, sí Esa imagen a mí Hace sentido En las relaciones Como A través de que te fui conociendo Dije ¿Por qué me permiten Que me permiten En esa imagen? Porque fui engañado Con ese ser También me la aplicaron Fíjate que Qué honesto soy, ¿eh? Estaba un día En mi casa ¿Tú en casa? Yo, yo en mi casa Y me fui a dormir Al cuarto de mis hijas Porque una de ellas Se fue a dormir A nuestra cama Y terminé dormiendo A la cama de ella Y veo que entra Una chingadera grande No tenía cuerpo físico Y me da ese nombre Y yo Puta madre ¿Quién es este güey? Checando en internet Ahí busco Quien sabe de este tema Y yo pensé Que era un ser de luz Pero yo no estaba Tan consciente Bueno Ya cuando me hago consciente Dije Ah, vaya cabrón Vender chiles A otra compañía ¿Verdad? Este güey fue el que instauró Los sacrificios humanos En la Atlántida Ah, si se metió conmigo Lo vi ¿Sí? Sí, sí Y Cacharcuato El que es el mismo ¿Sí? Sorpresa 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 Si te digo Que la oscuridad Siempre llega bien Enperifollado Y muy acabada Para llamar la atención Pues a todos nos pasa Cuando yo me doy cuenta Dije Ah, hijo de tu reverenda madre Y dije Uy, error Porque ahora ya Bien serio Por eso es que yo Al principio Lo voy a hacer ¿Verdad? 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 ¿Verdad?